Yo sé que tengo que conservarlo, que es mi secreto más triste, que entrego cariño y afecto a todo aquel que me entiende y existe. Y no quiero que se descubran mis sueños, porque ya no serían mis sueños, y los sueños ya no serían nunca más, esas cosas que ya se hacen a veces realidad. Y estoy simplemente seguro de que mis secretos son míos, que no los vendo ni doy, porque son todo lo que soy. La vida te va ofreciendo y cada día, fortunas que feliz quizá te harían, pero sigo pensando y es mi secreto, que donde estoy, no estoy bien y quieto. Tengo en mis secretos un refugio, donde mis secretos se encuentran, consolación a mis penas y alegrías, así seguiré corriendo en secreto la vida mía. Y estoy simplemente seguro de que mis secretos son míos, que no los vendo ni doy, porque son todo lo que soy. Que no los vendo ni doy, porque son todo lo que soy.